Todo Por ti Porque te amo Mi Dios Todo Por amor Porque te quiero Servir Y he aprendido A sobrevivir La abundancia En la escasez Has puesto una carga Pesada en mi Eso siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú Has hecho en mí Nada de este mundo a mí Me interesa Yo Este mundo todo he parido Todo lo he dado por ti Porque te quiero Servir Servir a ti Sé que mi vida Te pertenece Señor Todo mi ser Mi vida Mi familia Es tuya Señor He aprendido A sobrevivir En la abundancia En la escasez Hace una carga Este mundo todo es marido Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Nada de este mundo a mi Me interesa ya Este mundo todo es marido Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Solamente a ti A él Tú le prometiste Que llegarías Hasta el final Hoy Tú ya te has ido Y no has podido Regresar No, no, no No sé Cual fue el motivo Lo que te hizo Sabes Volver atrás Si juntos Estábamos en la iglesia Y le cantábamos Himnos A nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú Me decías Que llegarías a la meta final Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito de un hombre No consiste De cuantas veces Te tengas que caer Si no de cuantas veces Te tienes que levantar Quizás has pasado Momentos tristes Apartado de Jesús Pero quiero decirte Que la mano de Jesús Está sobre ti En esta hora Para salvarte Para cambiarte Y hacerte Una persona Diferente Levántate en el nombre De Jesús Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando tú Me decías Que llegarías A la meta Final Esas son cosas Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Los brazos abiertos Tu teẻo Estás en Corazón Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido un menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios está, está contigo hermano Pero Dios, Dios está, está contigo hermano Nunca te abandonará Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Música Mira señor tu iglesia, como se va Muchos viven haciendo su propia voluntad Toco es aquel que se somete a lo que dices tú No los consumas señor, por su maldad Dale a tu pueblo también otra oportunidad Para que también tu pueblo se pueda arrepentir Muchos viven con pleito, otros viven en la maldad Otros ya no quieren ni continuar Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni en religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad Música No basta con decir yo soy cristiano Si delante de la sociedad eres algo peor No basta con decir yo soy cristiano Música Sino que tenemos que andar en santidad Música Muchos estamos llenos del conocimiento Música Pero poco tratamos de practicar Música Muchos se han hecho dueños de las iglesias Música 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 Sé que era infácil vivir la realidad Música Música Ahora que vives tan lejos de tu familia Música Música Cuando tenías dinero todo iba bien Música Música Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Música Sé que no es fácil la vida cuando te vas Música 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 Cuando no está Jesucristo en tu decisión Música 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 Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Música Música Todo en la vida seguro te va a salir mal Música 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 Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Música 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 Porque viviendo podemos recapacitar Música 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 Hoy es el día en que tú puedes empezar Música Música Y mi Jesús, mi hermano te quiere ayudar Música 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 Haremos fiesta, haremos fiesta, por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y el dolor vuelve. Gracias por ver el video. 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 Me seguirán todos los días de mi vida He visto la mano de Dios obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se compre en mí Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se compre en mí Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provoca que el propósito de Dios se cumple en ti Mucha gente busca la felicidad en este mundo Pero no la pueden encontrar Porque todo lo que el mundo ofrece todo es vanidad Todo lo andan buscando en el alcohol y en una forma de aliviar sus peras Pero cuando todo ya ha pasado su vida ha descubierto ya La felicidad nos da el placer La felicidad se encuentra en Jesús Si tú lo buscas mi querido amigo tú la encontrarás Otros tratan de cambiar de país Tratando de buscar felicidad Porque dicen que teniendo todo Y teniendo aún más dinero sería mejor Otros dejan también su hogar Tratando de buscar felicidad Pero cuando viene a darse cuenta Su vida ha destruido ya La felicidad Nos da el placer La felicidad Se encuentra en Jesús Si tú lo buscas mi querido amigo tú la encontrarás La felicidad La felicidad Se encuentra en Jesús Se encuentra en Jesús Si tú lo buscas mi querido amigo tú la encontrarás La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Si no Si no ¿Cómo vamos a terminar? Muchos comienzan la carrera Y la felicidad Pero cuando vienen las pruebas Le dan las espaldas a Dios El labrador para participar Tiene que trabajar primero Porque aquel que pone la mano en el agua Y voltea a ver atrás Desacto para el reino Muchos quieren el triunfo Pero no quieren luchar Muchos quieren victoria Pero no quieren soportar Si quieres llegar Tienes mi hermano Y aprender a luchar Y aprender a luchar El labrador para participar El labrador para participar Tiene que trabajar primero Porque aquel que pone la mano en el agua Y voltea a ver atrás Desacto para el reino Muchos Muchos quieren el triunfo Pero no quieren luchar Muchos quieren victoria Pero no quieren soportar Si quieres llegar Si quieres llegar Tienes mi hermano Y aprender a luchar Tienes mi hermano 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 Amor Amor como este No he encontrado nunca jamás Es precisamente Porque tu me amaste primero A ti te doy la gloria Porque me diste este eterno amor A ti te doy la gloria Que me diste este eterno amor 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 Solo que me tocaba yo Por este mundo No tenía tan siquiera A donde ir Andaba por este mundo Tan improbable De repente Cristo Me dio su mano Y me libertó De repente Cristo Me dio su mano Y me libertó Amor como el tuyo No había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Es precisamente porque tú me amaste primero Aquí te doy la gloria porque me diste su eterno amor Aquí te doy la gloria porque me diste su eterno amor Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida Amor como este no había encontrado nunca jamás Es precisamente porque tú me amaste primero Aquí te doy la gloria porque me diste su eterno amor Aquí te doy la gloria porque me diste su eterno amor Aquí te doy la gloria porque me diste su eterno amor Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas Ellos me conocen a mí, yo las conozco a ellas así como a mi padre Ellos me conocen a mí, yo las conozco a ellas así como a mi padre Yo soy el buen pastor, yo mi vida vi por ella Puedo volverlas a tomar y darles vida eterna en aquello cruel da cruz Puedo volverlas a tomar y darles vida eterna en aquello cruel da cruz También tengo otras ovejas y a ellas también debo traer, escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice y todo lo que hago, lo hago todo por amor También tengo otras ovejas y a ellas también debo traer, escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice y todo lo que hago, lo hago todo por amor Yo soy el buen pastor Yo mi vida vi por ellas Para volverlas a tomar y darles vida eterna en aquello cruel da cruz También tengo otras ovejas y a ellas también debo traer, escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice y todo lo que hice y todo lo que hago, lo hago todo por amor También tengo otras ovejas y a ellas también debo traer, escuchar a mi voz También tengo otras ovejas y a ellas también debo traer, escuchar a mi voz Y todo lo que hice y todo lo que hice y todo lo que hice Yo sé que tus lágrimas cimbraron Con ricos higos segarán Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir trayendo sus cabillas Porque a eso fue lo que Dios nos mandó Andarán llorando llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir trayendo sus cabillas Porque a esto fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendré hoy en el cielo por haberle servido Por haberle servido Dios se enjugará toda lágrima de sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré No sé que un lágrima sembraron Con ricos higos secarán Andarán llorando llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir trayendo sus cabillas Porque a esto fue lo que Dios nos mandó Andarán llorando llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir trayendo sus cabillas Porque a esto fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendré hoy en el cielo por haberle servido Por haberle servido En el cielo por haberle servido En el cielo por haberle servido Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré En lo mucho yo te pondré Cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Muchas gracias te damos Señor Por la obra redentora en la cruz del calvario Te alabamos y te recibo Yo nunca imaginé Que alguien me amara tanto a mí No, cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Cuando estaba muerto yo en delito sin pecado Pero Jesucristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar No, no, no Cuando estaba muerto yo en delito sin pecado Pero Jesucristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar Más que os cuesta su amor para con nosotros En que siendo un pecador Cristo murió por nosotros Yo nunca imaginé Que alguien me amara tanto a mí No, no, no Cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Cuando estaba muerto yo en delito sin pecado Pero Jesucristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar No, no, no Cuando estaba muerto yo en delito sin pecado Pero Jesucristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar Gracias Jesús Mi mayor adeño es estar contigo Señor Sí Aleluya Aleluya Me anhelo llegar A la meta final Me anhelo llegar A la mansión celestial Me anhelo llegar Me anhelo llegar A la meta final Me anhelo llegar A la mansión celestial Me anhelo llegar Dentro de mi Yo tengo una gran pasión Estar contigo Allá en el cielo Dentro de mi Yo tengo una gran pasión Estar contigo Estar contigo Allá en el cielo Dejar de luchar Dejar de luchar Sería como comenzar a morir Dejar de morir Dejar de luchar Dejar de luchar Sería como dejar De vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Allá tristezas No habrá Ni angustia Ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas No habrá Ni angustia Ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte A otro nivel de gloria Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mi allá en el cielo Aleluya 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 Sigamos adelante Porque la victoria Es puesta Con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas No habrá Ni angustia Ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas No habrá Ni angustia Ni dolor Aleluya Aleluya Yo le veré Yo le veré Yo le veré Yo le veré Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es estar contigo Mi anhelo es tocar tu manto y mi anhelo recibir tu amor Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es estar contigo Mi anhelo es tocar tu manto y mi anhelo recibir tu amor Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de la unción Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de esa unción Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Ministrame, ministrame, ministrame Señor Ministrame, 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 ministrame Señor Ministrame, que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser ¡Qué bueno! ¡Bendiciones a todos! Es una bendición poder compartir con ustedes Esta bendición de adiós ¡Amén! Y me enelo es conocerte Me enelo es estar contigo Me enelo es tocar tu manto Me enelo es recibir tu amor Y me enelo es recibir tu amor Y yo quiero cada día de tu amor Yo quiero cada día de la unción Que tu unción corra sobre mí Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Ministrame, 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 minist Como un río de agua viva en mi ser ¡Vamos! ¡Ja, ja! Volvemos otra vez para darle a gloria al Señor ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Vive! ¡Ministro hombre! ¡Ministrame! ¡Ministrame Señor! ¡Ministrame! 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 ¡Ministrame Señor! ¡Ministrame! Que tu sol corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser ¡Vamos! Que tu sol corra sobre mí Como un río de agua viva en mi ser Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí Soy otra con tristezas para mí Yo solo viví una aventura nada más en este mundo Yo solo viví muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí 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 Muchos hermanos no van, ya no van a la iglesia Dicen que con una semana, que no vayan y no se van a perder Yo quiero decirte hermano, que nuestra vida es así Que si la sacas del fuego, estoy seguro perderé calor Es que no dejando, de congregarnos Como algunos, tienen por costumbre Sino entrenando, y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos pa' la iglesia, siervos Alabemos al Señor, el Rey de nuestra vida Vamos, dejemos la dureza, dejemos los problemas Vamos, vamos, vamos Hay unos hermanos que dicen En ese sal y todos los días, porque es una religión Y eso no debe de ser así Otros hermanos que dicen, yo solo me congrego el domingo Porque ese es el día que Dios, ha dejado para adorar Es que no dejando, de congregarse Como algunos, como algunos, tienen por costumbre Sino entre tanto, y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos pa' la iglesia hermano Alabemos al Rey No te rindas en el camino No te rindas Aunque todo sea muy difícil Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti No te rindas No te rindas en el camino No te rindas Aunque todos te hayan abandonado Aunque te hayan abandonado Aunque todos te hayan dejado Él prometió que nunca te dejarán Si de adelante No te rindas Porque la batalla nos está tomando el control Si de adelante No te rindas Tú tienes en sus manos La respuesta que Tú necesitas Para continuar Para continuar En cada batalla Dios se está tomando el control Aunque todos te hayan dejado Yo estoy contigo Yo estoy contigo Dice el Señor Porque los procesos Las tribulaciones Solo provocan Que el propósito De Dios Se cumple el tiempo Si de adelante Si de adelante No te rindas Porque la batalla Nos está tomando el control Si de adelante No te rindas No te rindas Tú tienes en sus manos La respuesta que Tú necesitas Para continuar Para continuar Para continuar Para continuar La respuesta que La respuesta que Es su lleno Mi vida De felicidad Nunca quiero volver Al pasado triste Donde solo encontré Falsedad Nunca quiero volver Al pasado triste Al pasado triste Donde solo encontré Falsedad 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 Las lágrimas de hoy Son el éxito del mañana Falsedad 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 Aquí en adelante, no me cansa y molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sé yo que Cristo, a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora ya no vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de 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 ti 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 Me llevó en el Espíritu y me puso en un valle tan grande. Y me dijo profetízale. Diles que en mi nombre reciben vida. Diles que en mi nombre reciben vida. Diles que les pongo un espíritu nuevo. Diles que yo hago nuevas todas las cosas. Diles que fuera de mí nada puede suceder. Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder. Resucitaré todo lo que estaba muerto. Repasaré todo lo que estaba caído. Restauraré todo lo que habías perdido. Y sabrás que yo soy el Señor. El gran cruzorí. Cuando sientas que el oxígeno termina en tu vida. Es cuando el sonido de Dios entra en ti. Te levantará tu mayor fuerza para profetizar. Diles que les pongo un espíritu nuevo. Diles que yo hago nuevas todas las cosas. Diles que fuera de mí nada puede suceder. Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder. Resucitaré todo lo que estaba muerto. Resucitaré todo lo que estaba caído. Resucitaré todo lo que habías perdido. Y sabrás que yo soy el Señor. El gran cruzorí. Resucitaré todo lo que estaba muerto. Resucitaré todo lo que habías perdido. Y sabrás que yo soy el Señor. El gran cruzorí. Y sabrás que yo soy el Señor. El gran cruzorí. Y sabrás que yo soy el Señor. No será ya mi partida, ya no terminaré mi carrera Por lo que más me está guardado mi depósito El Señor a mí me dará por haber sido fiel Sus promesas que ella tiene para mí Mi deseo de partir y de estar con Jesucristo ahí en el cielo En cual estoy seguro que será mucho mejor Estar con los redimidos allá Pelearé, pelearé, pelearé en la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé en la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida No podrás separar de ti Gracias Dios por esa promesa que tú nos ha dado Señor, ayúdanos Dios Te damos gracias, muchas gracias Señor Sabemos que si vivimos Sabemos que para él vivimos Sabemos que si morimos para él vivimos Ni en lo alto ni en lo profundo Ni en lo alto ni en lo profundo no podrás separar de ti Gracias, 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 gracias Gracias te damos Señor Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Por lo cual estamos seguros que ni la muerte ni la vida Nos podrás separar de ti Lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Lucharé, 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 lucharé Quita de mí Las cosas que a ti no te agradan Quita de mí Las cosas que a diario perturban mi sentimiento Yo quiero ser Así como tú Yo quiero ser Yo quiero ser Así como tú Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Así como tú Aunque sé Que no es nada fácil Estando aquí Siempre vamos A fallar Quita de mí Quita de mí El mal sentimiento Las malas ideas Quita de mí Quita de mí Que yo no quiero fallarte Yo quiero servirte En santidad En santidad Quita de mí El ser orgulloso El ser malicioso Quita de mí Quita de mí Aunque sé Que no es nada fácil Y no es nada fácil Y no es nada fácil Estando aquí Siempre vamos A fallar Quita de mí Quita de mí Quita de mí El mal sentimiento Las malas ideas Quita de mí Quita de mí Que yo no quiero fallarte Yo quiero servirte En santidad Quita de mí Quita de mí El ser orgulloso El ser malicioso Quita de mí Quita de mí Quita de mí Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Sí Sediento estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue El proceso Que viví Que viví Que viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se termino Me fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará Dios hará Uno hace Sin el desierto Te sustentará Como sustento Aboicé Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Como sustento Aboicé Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces Sientas que te puedes hundir Siempre y cuando Estés delante de Jesús Él te tomará De la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos Más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno hace Sin el desierto Me sustentará Como sustento Aboicé Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Como sustento Aboicé Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti En ti Aboicé Gracias por ver el video. 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 Aunque no, el precio que no, tenía que pagar. No, 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 ¡Suscríbete! Tú, por tu gran voluntad Tú, por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar al Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar al Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice que Cristo no vino al mundo Para condenar al mundo Sino que se asangó por él Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tú, por tu gran voluntad Tú, por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar al Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar al Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice que Cristo no vino al mundo Para condenas a ti mismo por no querer aceptar al Cristo Para condenar al mundo Si tú quisieras salvo por él Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido